de cara a un futuro que cada vez está más cerca aprilia dio a conocer en milán su proyecto de moto eléctrica oficialmente no se ha adelantado nada concreto tan solo que se convertirá en una plataforma de experimentación para futuros modelos de moto y que el prototipo concept mostrado está dotado de llave de proximidad abs y una pantalla tft a color como pueden ver en las imágenes por nuestra parte añadir que toma forma de moto supermotor por su llanta de la acción con neumáticos deportivos de asfalto pero que con pocos cambios se podría adaptar al trail enduro e incluso dedicándole más tiempo a una naque deportiva su simpática imagen se asocia inmediatamente a las tablas de surf y a la arena de la playa la verdad es que brixton ha acertado completamente con el diseño de esta layback aunque se trate de un concept para tantear el mercado sería el primer vehículo eléctrico de la marca retro del grupo ksr metiendo la batería de gran tamaño y capacidad en la doble cuna de su bastidor para conseguir un bajo acento de gravedad con el motor alojado en el buje central de la rueda posterior la moto llevada a la máxima sencillez y simplicidad el tren trasero es rígido tipo bober para lo que se ha habilitado una amortiguadora en el asiento que lo convence disponiendo en el tren delantero de una cuya invertida con doble tija las llantas son de radios con neumáticos y gordos disponiendo de frenos de disco en ambos ejes ya llega el primer vehículo eléctrico de honda en dos ruedas para europa que estará disponible en el verano del 2023 de hecho será el primero de una serie de 10 o más modelos de motocicletas eléctricas para todo el mundo que irán apareciendo hasta 2025 y será el primer paso el cumplimiento del objetivo de la marca de la extendida para conseguir la neutralidad de carbono en toda su gama de motocicletas durante la década de 2040 la denominación em significa electric moped eléctrico motor eléctrico ya está dirigido a un público joven que busca un transporte urbano fácil y divertido en trayectos de corto recorrido la marca italiana italjet anunció justo hace un año su intención de participar en la categoría de cero emisiones con una visión eléctrica de su scooter deportivo drástil pero sin mostrarlo en sociedad ahora en la presente edición del eigma de milán pudimos verlo e incluso se espera su comercialización durante el segundo semestre de 2020 eléctrico cuenta con un motor integrado en la estructura basculante monobrazo posterior soportada por un amortiguador que aporta una potencia nominal de 6 kilovatios alcanzando picos de 12 kilovatios y un para la rueda de 360 nm una pasada para alimentar el motor se cuenta con baterías de litio con una capacidad de 4,91 kilovatios hora no se especifica si serán extraíbles para cargar en un domicilio pero conociendo el poco espacio disponible en el scooter nos tememos que van a ser fijas y repartidas por todos sus rincuales también se respira mucha ilusión en los tiempos de carga de 4 horas al 95 por ciento con el cargador estándar de un kilovatio que se reducen a 30 minutos 95 por ciento también con el cargador rápido opcional de 10 kilovatios nos tenemos que remontar al EIMA del 2018 para asistir al nacimiento del prototipo de supernex una moto deportiva impulsada por un motor eléctrico con cambio de 6 velocidades no se menciona su potencia nominal pero por las prestaciones declaradas nos temíamos que no se podía conducir con el carnet de coche aceleración de 0 a 250 kilómetros hora en 10,9 segundos en su construcción hay mucha electrónica que vela por la seguridad sistema feb que evita el deslizamiento de las ruedas control del levantamiento del tren trasero en frenadas bruscas control de tracción en superficies deslizantes cuatro modos de conducción y un sonido que simula un motor térmico en esta edición del EIMA el supernex se presentaba vestido con una funda con tramada de agujeros hexagonales muy llamativo el proyecto rebonex se mostró en el EIMA del 2019 en aquella ocasión el presidente Kinko anunció que se produciría en serie para 2021 y lógicamente no se han cumplido las previsiones el rebonex es una naked pensada para utilizar en el día a día compartiendo muchos componentes con su hermana deportiva aunque con un rendimiento no tan radical no por ello deja de ser espectacular aceleración de 0 a 100 en 3,9 segundos y velocidad máxima de 205 km hora que se alcanzan en 11,8 segundos consiguiendo 215 km hora en segunda velocidad a la espera de que la rebonex se metalice en los construccionarios de la marca en este EIMA 2020 se mostraba con esa particular funda de tramado hexagonal que comparte con la deportiva y correa de entrada para transmisión final en lugar de la cadena que emplea la supernex identificamos a MW Augusta como marca dedicada a las motos deportivas en los años 50 llegó a producir scooter como los modelos CGT, CGI o Obunke precisamente estos scooter han servido de inspiración al diseñador ruso Máxim Ponomárez para crear este Ampelio para producir este modelo MW Augusta se ha asociado con Kinko recurriendo como base un scooter de la familia Ionex de la marca ETA WMESA. Emplea un motor central eléctrico con potencia nominal de 4,1 kilovatios y picos de 7 kilovatios no llevan apenas un año en el mercado y la compañía NERVA inicia su expansión al resto de los mercados europeos con dos nuevos modelos aprovechando el escaparación internacional de su stand en el EIMA la principal novedad presentada fue el cargo un vehículo comercial de reparto urbano que aprovecha el grupo motor central con estructura basculante y transmisión por correa ventana que estrenó su hermano el scooter de la turismo ex y que rinde 12,2 caballos de potencia nominal con picos de 16,3 caballos lo que le permite moverse en un modo de conducción sport hasta 125 kilómetros son las segundas partes son incluso mejores en el scooter de la turismo de NERVA recientemente ha recibido cambios no has peñado de computadores un nuevo usb contrapesos en el manillar pero el éxido que se presentó en milán va mucho más allá conserva el diseño original de alessandro tartarini con toques verde fosforito recibiendo importantes mejoras que lo hacen más completo todavía así por ejemplo la dotación de frenos recibe un abs de doble canal conservando los mismos discos y pinzas dobles con el delantero el alumbrado cambia por completo en lo que respecta a la instrumentación este exe 2 cuenta con una nueva pantalla panorámica de ft a todo color pero quizá lo más importante del nuevo exe 2 es el motor que ahora recibe una camisa exterior para estar refrigerado por agua el motor mantiene su potencia nominal de 9 kilovatios con picos de 12 kilovatios pero gracias a la refrigeración líquida conserva estos valores en un uso pro prolongado pero yo fue pionera en scooters eléctricos con el scott eléct hace ya 27 años el legado del scooter eléctrico sigue vivo en la marca ahora con este este son que basa su parte de ciclo y carrocería en el kiss de 50 y concretamente en la desaparecida variante este son que se caracterizaba por emplear un manillar de tubo desnudo y un pequeño cuadro instrumentos con pantalla lcd se ofrecerá en cuatro versiones ciclomotor con una o dos baterías cargo también ciclomotor con dos baterías para el reparto de pequeñas mercancías urbanas una versión mofa ciclomotor que no pasa de 25 km hora para en el ux y alemania la firma de figueras piensa en un futuro cada vez más cercano desarrollando su primera motocicleta eléctrica de enduro de momento es un prototipo aunque su potencia nominal de 60 kilovatios nada menos que 81,6 caballos lo alejan una posible utilización como moto de convalidación esperemos que el desarrollo de pie a una futura versión de 40 kilovatios la parte de ciclo y la misma de la mr 300 con motor de dos tiempos basada en un simple cuna de doblado en acero cromo móvil de no con su chasis dominio lo que ya entender claro usted el motor es trifásico de imanes permanentes colocado en la cuna del bastidor lo más próximo posible al eje del basculante el real 5t es el primer scooter eléctrico del grupo lozín bajo marca boge o bicose aún por decidir un scooter para la convalidación muy sofisticado y con tres niveles de acabado marca el diseño de este modelo la aerodinámica empleando un motor sincrono de imanes permanentes situado en el eje del basculante con transmisión a la rueda por correa dentada en el interior de un cárter monografe su potencia nominal no pasa del límite de los 11 kilovatios pero entrega picos puntuales de poco más con lo que se alcanza una velocidad máxima de 115 kilómetros hora y una velocidad mantenida de 105 kilómetros hora acelerando de 0 a 50 en 2,6 segundos las dos baterías de litio tienen una capacidad total de 4,8 kilovatios hora y con ellas se alcanza autónoma autonomía de 150 kilómetros según normas de que bajo el asiento elevado a una altura accesible de 765 milímetros hay un espacio de 30 litros para alojar dos cascos un integral acompañado de otro abierto en lo que respecta a las suspensiones emplea una horquilla convencional delante y detrás un sistema de bieletas que transmite el movimiento del basculante de un amortiguador en horizontal cuenta con ruedas de 14 pulgadas en ambos ejes y su distancia entre ejes es de 1.315 milímetros que lo hace muy manejable en entornos urbanos el gigante de los escúteres eléctricos yadea se adentra por primera vez en el segmento de las motos eléctricas aportando estakenes vf de una naked dirigida a los usuarios de la convalidación coche-moto ya que la potencia nominal de su motor es de 5,5 kilovatios con valor pico de 10 kilovatios la principal característica de esta moto es que cuenta con dos baterías de litio extraíbles de 2,3 kilovatios con un peso de tan sólo 14 kilos lo que supone un 20% menos de la habitual su velocidad máxima es de 100 kilómetros hora con una aceleración 0,50 en 4 segundos con las dos baterías montadas en el fondo de su alojamiento dentro del falso depósito la kenex puede recorrer hasta 140 kilómetros circulando a 45 kilómetros hora mantenidos el sistema cuenta con frenada regenerativa que ayuda a recuperar carga de la batería cuando se acelera o en cuestas abajo además de este freno motor se dispone de discos de freno de 300 milímetros y 240 milímetros respectivamente con funcionamiento combinado cbs en lo que respecta a equipamiento la kenex cuenta con llave inteligente por proximidad nfc control de crucero espacio de almacenamiento en el falso depósito de 16 litros horquilla invertida bastidor de acero y faro con doble focal y faro con doble foco led la DEA piensa en el mercado europeo ofreciendo para el año que viene un nuevo modelo de scooter que cumple la perfección sus necesidades ya que se trata de un scooter de rueda alto con un diseño muy a nuestro gusto este modelo cuenta con un motor central con potencia nominal de 3 kilovatios y picos de 5,5 kilovatios con los que se consiguen una velocidad máxima de 80 kilómetros hora y una aceleración 0.50 en 4 segundos para su alimentación se cuenta con dos baterías extraíbles de litio de 2 kilovatios hora cada una con la que se obtienen una autonomía de 200 kilómetros rodando una velocidad constante de 30 kilómetros hora a destacar su bastidor de acero al carbono de alta resistencia compartimiento de carga para 21 litros clave un casco plataforma plana de gran superficie llanta de 14 pulgadas y faro led con un alcance de 55 metros su cuadro de instrumentos también es por pantalla LED un nuevo modelo de